Google lanzó una versión de YouTube para los más pequeños de la casa, se trata de YouTube Kids. Esta es una aplicación exclusiva para Android, cuenta con una amplia biblioteca de videos que han sido revisados previamente y son apropiados para niños. Cuenta con cuatro botones en la parte superior donde podrán ver videos de programas de televisión, una radio para videos musicales, un bombillo desde donde acceder a programas educativos y unos binoculares para explorar los videos más populares. Para los niños que aún no sepan escribir, pueden acceder por medio de la voz. YouTube Kids cuenta con un filtro para evitar que los pequeños busquen videos que no sean apropiados para su edad. Además, los padres podrán controlar el tiempo que pasan los niños en la red mediante la configuración de una contraseña que hace que cuando se sobrepasa el límite de tiempo, la aplicación se cierre y no pueda volver a abrirse sin la clave.